Con Linette vamos a trabajar lo que son los vestidos fluidos de larga caída, colores suaves, telas suaves porque su sueño es ser reina de belleza y como quiere ser reina de belleza tiene que ir con un vestido despampanante, un vestido fabuloso. Así es. Mucho la atención, para una reina de belleza no creo que sea lo necesario. En el caso de hoy pues tuvimos a Lynette. Lynette es una chica que está completamente con un porciento de grasa, Lyn. En el caso de ella pues fuimos más a lo que se llama hipertrofia o como conocen por ahí, tonificar. Porque en el caso de ella, ella necesita masa muscular. Ahí le damos de 9 a 12 repeticiones trabajando con ella todo el cuerpo. Yo recomiendo que por lo menos hagan de 9 a 12 repeticiones tratando de llevar al mayor peso posible. Que las últimas 3 repeticiones se le hagan difíciles pero que las puedan lograr. Adicional a eso, una buena alimentación. Ellas tienen que comer bien, comer bastante pero bien saludable.